Si nos encontramos Me vira la cara Y si le conversó Ella no contesta Si le envió flores Nunca las acepta Y yo sigo loco Por esa muñeca Si voy a su casa No me abre la puerta Si le escribo cartas No me da respuestas Para sus amigas Yo no cualifico Pues no soy de alta sociedad Porque no soy rico Dime que más puedo hacer muñeca Para conquistar tus besos Para conquistar tu amor No sé si es que le va a recitarle A la idea De que nunca yo Logre ser tu amante No vale lo que hagas Ni lo que le aprezcas No funciona nada Con esa muñeca Y yo quisiera decirle Lo mucho que a mi me gusta Ella muy indiferente Pero parece que no le gusta Que le disgusta No vale lo que hagas Ni lo que le ofrezcas No funciona nada No funciona nada Con esa muñeca Sus amistades comentan Que no soy un buen partido Tú es mi condición monetaria No se presta para caprichos No vale lo que hagas Ni lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca No vale lo que hagas Mira esa muñeca Esa muñeca me gusta Y yo la quiero para mi Esa muñeca Me tortura su mirada Me tortura el caminar Esa muñeca Pero muñeca 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 Esa muñeca Como cocina camina Que linda tu caminar Esa muñeca Yo quiero que seas tía Solo mira nada más Esa muñeca Oye Ya que me llevo esa muñeca Esa muñeca Con esta banda que de lenta Me la llevo yo a bailar Esa muñeca Tal parece que le gusto Y no me quiere asentar Esa muñeca Y yo se iba loco Pero por esa muñeca Esa muñeca Y no me quiere asentar Esa muñeca Y yo se iba loco Esa muñeca Esa muñeca Esa muñeca Gracias por ver el video.